¿Qué pedo, racita tigre? Bienvenidos al canal de Mr. Tigre en una reacción más. El día de hoy vamos a reaccionar al partido de Pumas contra Tigres de la jornada 16. Es un partido que se adelantó y que se tenía que haber jugado en el estadio universitario, entonces ahorita deberíamos haber estado en el estadio apoyando al equipo de los Tigres. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los dos equipos. Nos vamos a enfrentar al equipo de los Pumas, los Pumitas, para mí así son los Pumas esta temporada. Han jugado muy mal, llevan un partido ganado en toda su temporada y es con el equipo de Necaxa, que Necaxa no es un gran equipo, con todo respeto. El equipo de Tigres tiene que ganar forzosamente, no me importa cómo, pero tiene que ganar este partido. Pumas, lugar 16 de la tabla, viene de perder tres partidos consecutivos contra América 3-0, contra San Luis 3-2 y el último partido contra Santos 5-1. Señores, le han metido 11 goles en los últimos tres juegos a Pumas, una defensa endeble, aún así teniendo a Dani Alves. Entonces el equipo de Tigres está obligado a ganar, pero por el amor de Dios, los Tigres tienen la pequeña costumbre o la desafortunada costumbre de revivir muertos. Justamente como el equipo de Monterrey ayer con Chivas, que perdieron 1-0, igual el equipo de Tigres. Juegos fáciles, contra planteles de menor calidad, contra planteles que van mal en el torneo. Siempre Tigres suele hacer algo, no sé, expulsan a un jugador, suele hacer algo, suele estropearse a sí mismo el equipo. Entonces Tigres tiene que salir con todo, porque recordemos que si Tigres gana, se va a la cima del torneo, señores. Espero que Tigres salga a dominar el encuentro, a mantener la posesión de la pelota, por ahí mantener esa solidez defensiva que ha caracterizado al equipo durante este torneo, a diferencia del pasado. Espero que Guiñac se reencuentre con el gol, espero que sea contra Pumas, ya que es el rival al que más goles le ha notado de su llegada al fútbol mexicano, con 14 goles, entonces espero se reencuentre con el gol. Estadísticamente Tigres tiene todo para ganar este partido, por mínimo una diferencia de dos goles, no espero menos de este equipo, señores. Liga 7 partidos consecutivos contra el equipo de Pumas sin perder, ya sea empates y victorias, pero no ha perdido en 7 encuentros consecutivos contra el equipo de Pumas. Tigres mantiene una paternidad sobre el equipo de los Pumas desde hace algún tiempo atrás, les ganamos una final, les ganamos una serie de eliminaciones con K-Champions, les hemos ganado muchos partidos en el universitario, OSU. Espero que Tigres salga muy muy bien a jugar este partido y a ganarlo sobre todo. Hay que dejar de lado también que todos los equipos que juegan contra Tigres, aunque vayan pésimos en el torneo, se crecen de una manera impresionante, hacen un juego perfecto, anulan a Tigres, yo no sé qué hacen, pero siempre se crecen contra el equipo de Tigres. ¡Hola, racita! Ya va a empezar el partido, ya soltaron los equipos a la cancha, estoy aquí con Mandowski, mi carnalino a ver este juego. Pumitas, nuestros hijos. Por ahí estuve viendo algunos tweets de aficionados Pumas, comentando que Tigres iba a dominar, iba a golear. Bastante negativos con el panorama que pudiera tener este partido. Que la verdad, no creo que Tigres gane por goleada, no lo creo. Creo que Pumas va a dar un buen partido a pesar de los malos resultados que ha tenido previamente. Todo puede pasar, once contra once. En la media va a haber cambios, vamos a tener a Pizarro con Carioca. ¿Te gusta Pizarro con Carioca, hijo? ¿No te gusta Guido Pizarro con Carioca? ¡Mira, bebé! ¡Pumas! Solo está jugando a eso, a la faltita. Ese es faltín, eh, a huevo. Lo que les digo, coño, Pumas está jugando a eso. A la patadita, ahí, nada más a desequilibrar al equipo de Tigres. A desconcentrar, a cortar jugadas, a cortar el ritmo. ¿Por qué? Porque no les da para más. Pumas es chiquito. Un gran de Pumas. Está así, Pumas, Pumas, pequeñito, diminuto. No me digas que te va a meter el golpeado, no puede ser. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Está bien rico todo. Todo está bien rico. Ojo. Ahí, al otro lado, al otro lado, Quiñones. ¡Quiñones! Es que Quiñones está en una eternidad en los servicios, güey. ¡Golazo de Córdoba, güey! Lo que les decía al principio, o sea, puede venir un equipo de lo más espinado, se enfrenta a Tigres, y se crecen, güey. Se crecen, presionan, generan jugadas. Ya lo estamos viendo en Pumas, como presionan, como si fueran unos perros, la marca de Tigres. ¡Uy, excelente! ¡Gol de Guiña! ¡Esa es la de gol! ¡Gol de Guiña! ¡Ahí está el gol! ¡Cordoba! ¡Ah, no seas mamón! Le dio el mono, güey. ¡Te lo viste al mono, papá! ¡Venga, Córdoba! ¡Uf! ¡El gol! ¡Ya basta, Pumas! ¡Ya basta! ¡Ponte a jugar la maldita pelota, hombre! ¡Ira, el otro! Buenas noches. ¡Pégale! ¡La puerta! ¡Uuuh! ¡No mames! ¡Uuuh! ¡Madre mía, que acabas de hacer, carioca! ¡Lanza la marca doble! ¡No puede encontrar Quiñones! ¡No puede encontrar Mbappé Quiñones! ¡No puede! ¡Mbappé! ¡Esta mamá! ¡Falta, falta! ¡Pegar a pegar! ¡Lo único que saben hacer, carajo! ¡Pichiquipo chico! ¿Quién te conoce a ti ni en tu casa? ¡Chirihuyo! ¡Galito, ¿quién eres tú, Galito? ¿Quién eres? Son de esos que no tienen la imagen en FIFA. No, FIFA no les pone cara. FIFA no les pone cara, carajo. No les pone cara. ¿Desconocido? Global, Global 55. Global 55. ¡Global 56! ¡Global 56! Pinta para hacer un juego en el que tires, domina, tira, tiene posesión, y de repente al contrario, te mete un gol por ahí del minuto 90, y adiós. ¡Pierdes un partido que tenías en tus manos! ¡Chinguen a su madre! ¡Ay, Diosito! ¡El desconocido la hizo! ¡El López! ¡Ay, no! ¡No le mete caña a Carioca! ¡Mira qué está pasando acá! ¡De repente juegan, se dejan a huevo! ¡Qué pedo! ¡No, qué está pasando! ¡Handicap para Pumas! ¡Handicap! ¡Handicap! ¡Así es, papá! ¡Venga, Quiñones! ¡Alcanzas! ¡Venga! ¡Mbappé, Quiñones! ¡Ahí está! ¡Mbappé, Quiñones, señores! ¡Está! ¡Vamos! ¡Wey! ¡Dani, Alves! ¡Déjanos en paz! ¡Saca! ¡Bull! ¡Primer tiempo, raza! Pues se nos va el primer tiempo, raza, sin llevar ventaja en el partido. Desafortunadamente no ha podido concretar Tigres, todas las llegadas que ha tenido. Ha estado dando muy buen juego. Pizarro, Carioca, Quiñones por la banda, parece Mbappé. No ha podido Daniel Alves con él. Todos están dando un gran partido. Córdoba, ni se diga, la defensa muy bien en lo poco que ha tenido Pumas. Solo falta el gol, lo más importante. Falta concretar todas esas llegadas que ha tenido el equipo. Pero hasta ahorita me parece que mantiene un buen equilibrio defensivo. Y también domina el partido. Ha tenido la posesión, mayores tiros a puerta, remates, etc. Pero falta eso, raza, el golecito, el golecito. Pero ahorita cae. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Estamos cerca. Ya son varias llegadas de Quiñones, de Córdoba. Me parece que ahí Guiñay tiene que participar un poquito más en el partido. Creo que es de los que menos ha estado participativo. Pero bueno, esperamos que ahorita en el segundo tiempo caiga el gol, raza. Me parece que Tigres ha dado un muy buen juego hasta ahorita. Desafortunadamente no se ha concretado. Pero venga, hasta que hay el gol, vamos. Venga señores, ya empecé el segundo tiempo. Esperemos el equipo pueda meter gol en esta segunda mitad. Y ganar el encuentro. Venga, vamos. ¡Ah, no mames! ¡Qué golazo de dinero! Ya sabía, ya sabía, chingada madre. Te lo dije, te lo dije hace un momento. Pinta para que el partido sea donde domines, mantengas posición, tiros al arco. Y de repente vienen, te meten un gol así. Increíble Tigres, increíble. ¡Pumas! ¡Se va ganando, carajo! Pero ahora Pumas se va a crecer en el partido. Siempre contra Tigres, ¿por qué? Alguien, explíqueme en los comentarios, ¿por qué? ¿Por qué los muertos de la liga cuando juegan contra Tigres se crecen? ¡Mira! ¡No! ¡Segundo y segundo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dios! ¡Puta madre Tigres, chingada madre! ¡Puede ser, güey! ¡Pinche equipo pitero de Pumas! ¡Ya te va ganando y ya casi te mete el segundo, hombre! ¡Sacó a Carioca, güey! ¡Sacó a Carioca y ha sido de los mejores en el campo, verdad! ¡No, no entiendo esto! Estamos viendo un Tigres sin idea, cero idea al ataque, se te encerró Pumas después del gol y Tigres no ha sabido cómo descifrar, cómo cerrar, cómo abrir a Pumas en este segundo tiempo. A Pumas le está saliendo perfectamente el juego que se planteó desde un inicio, me mantengo a la defensiva, las que tengo contragolpe las trato de aprovechar. Y mira, uy, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Más cerca Pumas del segundo que Tigres del primero. Diez tiras de esquina en todo el pinche partido, todos los ha rechazado Pumas, todos. ¡Ahí está! ¿Y se movió la portería o qué? Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y mira de quién, papá! ¡Y mira de quién! ¡Mira de quién, papá! ¡De tu papá Guiñac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡No apareciste en todo el partido, pero con una! ¡Martillazo impresionante! ¡Carajo! ¡No debimos haber empatado este partido, chinga! ¡Pero ahí está! ¡El papá de los Pumas, papá! ¡El papá, 15 goles! ¡15 goles a Pumas! ¡Acabó, carajo, chingado! ¡Empate, carajo, con Pumas! ¡Con Pumas, que es de este tamaño! ¡No! ¡Un Pumas gris completamente en el torneo! ¡Gracias al ser de luz no perdimos este partido! ¡Gracias a él! ¡Pero Tigres no existió en el segundo tiempo! ¡No existió! ¡Un primer tiempo que Tigres dio extraordinariamente bien! ¡Pero no pudo concretar, señores! ¡Y nos vamos con el empate a casa! ¡Con un empate que se ha derrota! ¡Gracias a Guiñac! Porque si no este partido se pierde, hubiera sido una vergüenza cabronsísima, cabronsísima, cabronsísima. ¿Y qué te puedo decir? ¡Un primer tiempo muy bueno de Tigres! ¡Falta contundencia! Hay que mejorar mucho la delantera ahora, irónicamente. Como en el torneo pasado era el revés. Mejoras defensa, pero ahora tu delantera no mete goles. ¿Qué mejorar eso? Afortunadamente se da el empate, pero sabe muy, muy, muy fea esta derrota porque era un partido completamente ganable. Venía un Pumas de no perdidos, tres consecutivos y demás. Pero bueno, se rescata un punto gracias a Guiñac que no aparece en todo el partido. Con un cabezazo salvador impresionante, muy buena asistencia de Fulgencio. Pues bueno, nos vamos con el empate a casa. Pumas lo anula bastante bien. La verdad yo no sé que se convirtieron en Puyol y Rafa Márquez los defensas de Pumas. No dejaban pasar a Tigres, todos rechazaban. Diez tiros de esquina de Tigres, todos echados a la basura. En fin. A huevo, qué bueno que empataron. Y ya lo dijiste todo tú, güey. Lo que tal vez yo iba a decir algo de lo que dijiste. Pero qué bueno que se rescató el empate, güey. Tigres desapareció en el segundo tiempo. No sé qué pedo, no sé qué pasó, güey. Pero pues ahí estamos, güey. Qué bueno que se empató. Y arriba la U, papá. Venga. Vamos. Suscríbete, racita, al canal de Mister Tigre. Nos vemos el próximo sábado en el universitario para la siguiente reacción contra el equipo de Necaxa. Que espero se gane el partido. Venga, sígueme en Twitter también. Saludos.